El aislamiento derivado de la emergencia sanitaria del COVID-19 puede ocasionar problemas emocionales en los niños, especialmente en aquellos bajo tratamiento terapéutico, debido a la falta de una rutina estable y la falta de espacio para las actividades físicas, por lo que la psicoterapeuta infantil Edna Palmares recomendó a los padres dejar que los niños expresen su frustración libremente. En la actualidad vemos que los niños, sus emociones están basadas mucho a través del enojo, el aburrimiento, la frustración, la ira, falta de movimiento, etc. Aquí lo que se recomienda es que los papás dejen expresar un poquito a sus niños las emociones, ya que a través de esta manera ellas pueden salir y ustedes las puedan identificar de una mejor manera para poder ayudar a los niños. Es importante no dar comentarios como no llores, no te enojes, no estés triste, no te asustes, no tengas miedo. Una de las consecuencias que se pueden derivar del confinamiento son los ataques de pánico o de ansiedad causado por el estrés de pensar que puede ocurrir alguna situación específica, que en este caso podría ser el riesgo de contagiarse o de desconocer cuándo podrían reactivarse las actividades. En esta situación es importante que los padres de familia sepan actuar adecuadamente. Mantener la calma, tratar de acercarse poco a poco hacia tener un contacto físico, un abrazo, un beso, una caricia con calma y empezar a hacer preguntas que no tenga como la respuesta inmediata de que estás enojado, ¿verdad? Así eso ya como que lo asegura que sí. Entonces es más bien acercarse con calma, hablar con ellos, darles ánimos, ser positivos y también realistas. Realistas al sentido de que no, obviamente la situación no va a cambiar para el día de mañana, pero tener una buena actitud hacia la situación. Palomares, quien es directora del Centro de Enseñanza Educal y comentó que los niños bajo terapia pueden seguir sus sesiones de manera virtual para evitar que el trabajo realizado con su terapeuta pueda perderse y además los papás pueden implementar estrategias para seguir en casa. Derrick Vaquera, Meganoticias.